El Señor les bendiga, tengo el gozo del Señor, me tocó lo que la hermana Melanie compartió porque es verdad, en medio de las pruebas tenemos que alabarle al Señor, enaltecer su nombre y darle la gloria y la honra solamente a Él porque Él sigue siendo bueno y porque tenemos que pasar las pruebas para aprender y para saber que estamos mal con Él, para saber que estamos haciendo cosas que al Señor no le agradan, yo hablo por mí misma porque como hija y madre le he fallado al Señor y las pruebas que he pasado son para aprender y le doy la gloria y la honra a mi Señor porque en este tiempo que he pasado por tormentas me da la victoria, puedo ver su grandeza, puedo ver su mano, de como me levanta y no me avergüenza ante mis enemigos que quieren verme tirada, estoy bien contenta, estoy bien agradecida porque el Señor hoy habló a mi vida, el Señor es bueno y el Señor nos dice que no desmayemos, que no nos alejemos porque si ahorita estuviéramos en pecado y ahorita el Señor viniera de nada sirviera los años que tenemos en el evangelio porque al infierno nos iríamos. El Señor quiere que nos arrepientamos de corazón, Él quiere venir por su iglesia santa, que no tengamos ni una mancha, que nos alejemos de todo lo malo que a Él le desagrada, que no le gusta, que el Señor no se equivoca, que su palabra es perfecta, que todo lo que nos dejó aquí lo dejó para que nosotros no solamente lo leamos, sino que lo vivamos, que seamos ejemplo para el mundo, que no es necesario que les digamos a la gente que somos cristianos, que no es necesario que les digamos a las personas, sino que las personas puedan ver un cambio en nosotros, en nuestro caminar cristiano, en ser humildes, en ver a los hermanos, en ver a la gente como Jesús nos vio a nosotros con su misericordia, sin estar poniendo excepción alguna, porque el Señor nos ama a todos, el Señor es bueno y el Señor quiere alcanzar a cada uno de nosotros, a un cristiano, siendo cristianos que dicen ser cristianos de muchos años, han caído y se ha regresado al mundo, le han fallado al Señor y yo no quiero ser una de esas personas, yo quiero levantarme, enaltecer su nombre, darle la gloria y la honra solamente a Él, que toda mi familia y todos mis seres queridos que no son salvos y que toda mi familia pueda estar en las bodas del cordero alabando al Señor, solamente tenemos que serle fieles al Señor, levantarnos firmes, dejar todo lo malo que a Dios no le agrada y no ser uno más del montón, hay que hacer la diferencia porque si podemos, si el Señor es perfecto y Él nos dice que nos santifiquemos día con día, lo podemos hacer porque es promesa de Dios, porque Él quiere venir por su iglesia santa y pura, sin una mancha, sin ningún, nada, el Señor quiere venir por su iglesia y le doy la gloria y la honra a Él por mi matrimonio, porque lo restauró, porque con defectos y sin defectos, el Señor está perfeccionando mi matrimonio, mis hijos, mi hogar, puedo ver su grandeza, puedo ver sus maravillas día a día, le doy la gloria y la honra solamente a Él y le pido perdón, porque si le he fallado, porque con la mente, sea como sea, el Señor sabe, nada, no, nada es oculto del cielo aquí y el Señor conoce mi corazón y sabe que le he fallado, pero también sabe que me he arrepentido de lo que he hecho, que doblo rodillas, que ayuno y que le pido perdón, que tenga misericordia de mí y que me use como Él quiera, que me lleva donde Él quiera y que se haga su voluntad de Él y no la mía, y le doy la gloria y la honra solamente a Él, y solamente eso le quería compartir hermanos, que pase lo que pase, sigamos en pie, en victoria, alabándole, no solamente cuando nos da las cosas y cuando estemos pasándola bien chévere, no, también en lo malo, en las malas situaciones, con y sin alabarle, glorificarle y darle todo lo que tenemos a Él, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, el Señor les bendiga hermanos. Amén. Amén.